En otra información, hasta esta gestión 2018 se insertó a 6.000 jóvenes a través del programa de empleo que realiza el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo informó que durante el periodo 2018 se insertó laboralmente a más de 6.000 jóvenes entre las edades de 18 a 25 años, a través de los programas que desarrolla el Ministerio de Trabajo junto al Ministerio de Planificación. Jóvenes que no cuentan con una profesión, además de experiencia, lograron conseguir su primer empleo. De tal modo que se les da la capacitación en este programa. La inserción que hasta ahora se ha realizado en ambos programas llega aproximadamente a 3.000 personas. Pero si tomamos en cuenta las otras áreas de los programas de empleo que se está desarrollando, como de la construcción de infraestructura, nosotros calculamos que son más o menos entre 5.000 a 6.000 jóvenes que han sido insertados este año. El titular del Ministerio de Trabajo además informó que junto al Ministerio de Planificación también se realizan inserciones laborales para jóvenes a través del plan de empleo. Un proyecto activo que se innovó a partir de mayo de la gestión 2017 por el gobierno nacional, junto a otros cuatro programas que tienen el objetivo de brindar la primera experiencia laboral a jóvenes profesionales que son parte de este proyecto. Ha habido una disminución, está calculándose en 5,5% esta tasa de desempleo. Habrá que revisar los últimos datos, pero ha existido una rebaja. Yo debo señalar que son más o menos 4.48% el general. Es ligeramente superior la tasa de desempleo juvenil. Para la responsable de servicios públicos de empleo del Ministerio de Trabajo informó que en todo el país existen oficinas del programa de empleo donde los jóvenes pueden acceder para conseguir un empleo, que es evaluado en una empresa durante un periodo de tres meses, con un estipendio de 2.060 a 3.000 bolivianos. Efectivamente, esos tres meses de estipendio fluctúan desde un básico, un equivalente al básico, al salario mínimo, que es de 2.060 hasta 3.090 dependiendo del ámbito productivo. Si es el ámbito productivo, está ponderado más en el programa porque justamente la política del gobierno es ponderar el sector productivo. Entonces, todo joven o persona mayor que quiera entrar, entra desde lo que es el 2.060 hasta 3.090 dependiendo si va al sector de transformación, en este caso productivo.